Así que si usted tiene su Biblia, su teléfono ahí, lo invito a que me acompañe a Hechos 12. Hechos 12, uno en adelante, vamos a leer. Dice la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Heredotis echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Heredotis le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, Pedro volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta del patio, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hoy la palabra nos enseña a través de hechos, cómo Dios redimió una situación desesperante, en la cual no había salida, a través de la oración. Y la porción bíblica que hoy leímos empieza con Herodes. Fíjense que comienza mostrándonos a este personaje bíblico. Y quiero ponerlos un poquito en el contexto bíblico acerca de Herodes. Herodes lo encontramos varias veces en la palabra. Pero ¿saben ustedes que no era el mismo Herodes? Primero encontramos a Herodes el Grande. Este fue el primer Herodes que fue mencionado en la Biblia. Y fue Herodes el que estaba en el tiempo del nacimiento de Jesús. Este es el Herodes que viene y mandó a matar a todos los niños. Y mandó a perseguirlos para darle muerte al Mesías. Después de eso, él tuvo un hijo, Herodes Antipas. Que es el segundo Herodes que encontramos en la Biblia. Este Herodes fue el que estaba en el tiempo en el cual inició el ministerio de Jesús. Él fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Ya teníamos dos Herodes. Después de eso vino otro Herodes. Que es el que encontramos en este pasaje. Que es el que vino y tenía esa persecución con la iglesia. Y que quería apresar y matar a todos los seguidores de Cristo. Más adelante todavía encontramos otro Herodes. Herodes Antipas 2. Que lo encontramos en el capítulo 26, verso 28. El cual es el que Pablo le narra su salvación. Y que en el versículo 28 él dice. Por poco me persuade de ser cristiano. Así que la iglesia tenía una historia con los Herodes. Los Herodes que habían estado siempre en oposición al cristianismo. Y este pasaje comienza enseñándonos a este Herodes. A este Herodes que había matado a Jacobo. Que le habría agradado a los judíos de ese tiempo. Que era un rey, un político que venía. Y quería estar en... ¿Cómo se puede decir? Quería agradar a su pueblo. Entonces ya había matado a Jacobo. Y tenía a Pedro custodiado. Ya lo había atrapado y había decidido matarlo. Y fíjense que después nos narra en el versículo 3 y 4. Como leímos. Que viene y lo había puesto a custodiar por cuatro grupos de cuatro soldados. ¿Por qué dice uno? Uy, qué barbaridad tanto. Y más adelante dice la palabra. Que estaba encadenado. Tenía cadenas. Tenía guardias. Y después todavía cuatro grupos de cuatro soldados. ¿Por qué Herodes había tenido tanto cuidado para venir y guardar a Pedro? ¿Por qué se había preocupado? Ah, perdón. ¿Por qué se había preocupado tanto, tanto de venir y que estuviera bien preso? Fíjense que como Herodes ya tenía historias contra la iglesia. ¿Qué pasa? No quería otro episodio como la resurrección de Jesús. Donde sus soldados se quedaron dormidos. Y vino y cuando les preguntó qué se hizo Jesús. A saber, estábamos durmiendo. Tampoco quería otro episodio como el narrado en Hechos, ¿verdad? Donde los apóstoles habían sido aprendidos y vinieron y se escaparon a través de un ángel. Entonces él quería estar seguro, seguro, seguro de que Pedro esta vez se iba a estar ahí preso y que lo iba a ejecutar. Pero no contaba con una iglesia que estaba orando, que estaba unida, que estaba clamando, que estaba creyendo. Y que se estaba reuniendo como iglesia, que se estaba reuniendo en las casas para creer que Dios podía hacer un milagro en esta vida. Amén. No contaba con el poder que tiene Dios para hacer las cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Que aunque todas las puertas estaban cerradas. Aunque habían grilletes en sus manos. Aunque había el montón de soldados. Dados, esa puerta estaba abierta. La puerta de la oración estaba abierta. Y Dios oyó ese clamor y mandó un ángel. Un ángel que llegó y vino. Y llegó donde estaba. Y abrió esas cadenas. Y vino y pudo salir. Pudo venir y encontrar esa libertad que solo Cristo Jesús puede dar. Amén. Pedro se dio cuenta que no era una visión cuando salió de ahí. Se dio cuenta que era un ángel que el Señor había mandado. Para venir y libertarlo. Para traer esa apertura de las cadenas. Y traerlo al propósito que Dios tenía todavía para su vida. Y miren que glorioso. Que bendición el poder escuchar eso. Y me gozo porque es el milagro que Dios hizo. Pero la palabra no se queda ahí. No se queda en el milagro que hizo Dios. Todavía viene y nos añade y nos enseña. ¿Y qué dice la palabra? Yo quiero que nos traslademos a ese momento de la historia. Está Pedro, está gozoso. Dios hizo el milagro. Vio un ángel y está libre. Y por otro lado está la iglesia. Yo me imagino, así como nos ponemos nosotros, ¿verdad? La iglesia estaba, Señor, por favor, liberta a Pedro. No permita, Señor, que lo maten. Han de haber estado clamando y pidiendo por el corazón de Pedro. Y diciendo, Señor, haz un milagro. Haz un milagro en la vida de Pedro. Estaban unidos, orando y clamando. Y de repente Pedro ya estaba libre. Y viene y fue a la casa donde él sabía que ya estaban orando. Donde él sabía que la iglesia estaba reunida. Donde él sabía que definitivamente había alguien en la brecha por él. ¿Y qué pasó? Tocó a la puerta. Y vino y tocó. Y dice que Rodney llegó. Y se emocionó tanto que no abrió. Y se fue y corrió a donde estaban todos orando. Me imagino, todos estaban ahí postrados, creyéndole al Señor. Y casi ni le escuchaban por estar orando, ¿verdad? Cuando le dice, óiganme, óiganme, Pedro está ahí afuera. ¿Y cuál ha de haber sido su reacción? Han de haber dicho, ¿segura que era Pedro? ¿Tú estás loca? Le dijeron. ¿No será su espíritu? Tal vez ya lo mataron, ¿verdad? Y vino a visitar. Porque dice, no será su espíritu. La palabra. Yo digo que en ese momento, por lo que nos narra después la palabra. Ellos han de haber tenido temor. Porque han de haber dicho, tal vez si es Pedro. Pero también vienen los cuatro soldados, con los cuatro grupos de cuatro soldados detrás de él. Y lo que vienen es apresarnos. ¿Y por qué pienso eso? Porque dice que después fueron juntos a abrir la puerta. No mandaron a Rodney a abrirla. No mandaron a alguien a abrirla. Dice que la abrieron. Y se quedaron sorprendidos y atónitos. O sea, que fueron todos. Todos a ver si realmente era Pedro. Fíjense qué enseñanza lo que nos deja eso. Los milagros no dependen de nuestra debilidad. Sino del poder de Dios. Nosotros podemos dudar. Pero Dios es mucho más grande. Dios es el eterno. El más que suficiente y el que puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Así que la Biblia no solo nos dejó eso. No solo nos dejó el milagro. Nos dejó ver que a pesar de como nosotros seamos. Le servimos a un Dios de milagros. A un Dios que todo lo puede. A un más que suficiente. Que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy yo a través de ese pasaje. Quiero hablarles de algunas cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Una. Es que debemos como iglesia orar. Debemos como iglesia venir. Y unánimes juntos creer. Clamar. El Señor nos puso con un propósito. Nos puso para que podamos. Podemos como comunidad venir y presentarnos delante de Él. Fíjense que ese pasaje nos muestra también la importancia de orar en las casas. De venir y reunirnos en nuestras casas. A orar, a creer, a clamar. Y los milagros ahí van a ser desatados. El milagro de Pedro comenzó a través de la oración en la casa. El Señor quiere que volvamos a abrir nuestras casas. A creer porque el Señor ahí se va a manifestar. Que comencemos con el altar familiar. Pero que lo extendamos y añadamos aquellos. Aquellos que son iglesia. Aquellos que necesitan un toque de Dios. Así que debemos iniciar, retomar. Y creo que nosotros como iglesia lo estamos haciendo a través de la oración ferviente. Necesitamos venir y creer y orar y orar y orar y orar. Hasta ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hasta que el Señor toque nuestra vida, toque nuestras circunstancias. Y sea mudada en una nueva conforme al propósito de Dios. Amén. La segunda, debemos orar como primer recurso y no como último. Tendemos a dejar a Dios de último. ¿Qué pasa? Tenemos una deuda. Y estamos con la deuda. ¿Qué es lo primero que hacemos? La voy a pagar con mi tarjeta de crédito. Así salgo ya de lo instantáneo, ¿verdad? Después cuando ya no podemos pagar, ¿qué pasa? Buscamos a nuestro amigo, al que siempre confiamos en él, ¿verdad? Y le decimos, a la préstame plata, necesito. ¿Qué pasa cuando ese recurso ya no está? Vamos con nuestra familia, ¿verdad? Que a veces no los queremos molestar. Pero vamos, ala, mamá préstame plata. ¿Verdad? O alguien de la familia que nosotros creemos que nos puede prestar. Después, inclusive, pensamos en pedirle extraños. A hacer un préstamo. A venir donde conseguimos la plata. Y cuando llegamos a un punto de que ya no podemos pagar, comenzamos a pedirle a Dios. Y comenzamos, Señor, ayúdame. Haz algo. Provéeme. Cuando pudimos usarlo a Él como primer recurso. Cuando pudimos desde el principio decirle, Señor, no puedo, sé Tú. Dame ideas creativas, dame la salida, dame la provisión para yo poder salir de esto. Siempre debemos tener como primer recurso a Dios. Siempre debemos iniciar con Dios en cada acción de nuestra vida. ¿Quiénes son aquí? Son mamás. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño enfermo? Comienza el niño enfermo y comenzamos. Está enfermo. Hay que llevarlo al doctor. Vamos a llamar al doctor. Vamos a ver qué le damos. ¿Qué medicina le damos? Y comenzamos. Y si el doctor nos atiende por teléfono, ya nos receta. Si no, nos dice lo llevamos. Venimos y llegamos. Le comenzamos a dar la medicina. Pero ¿qué pasa cuando a las tres de la mañana al niño no le baja la fiebre y uno no sabe qué hacer? Acude a Dios. Comienza Dios sánalo. Dios sánalo. Cuando desde el principio debimos haber orado por Él. Y ponerle las manos y creer que ese Dios que más que suficiente puede traer sanidad sobre su vida. Así que yo te exhorto que hoy en adelante tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Que para cada una de las necesidades que hay en tu vida, Dios sea el primero en conocerla. Que Dios sea el primero al que tú le derrames tu corazón y le digas Señor necesito la salida para esta necesidad. Necesito la salida para esta situación. Y que Dios te muestre cómo actuar. Así que ponga a Dios en primer lugar porque Él nunca te va a fallar. Y a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo que nosotros hayamos podido hacer mal, Él es fiel y nos ama. Y Él toma el control. Y como Padre bueno nos saca de nuestros errores. Así que pongamos a Dios en primer lugar. El segundo, ora con fe y confianza. Dice en Juan 11.46, Jesús dijo, Gracias Padre por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Fe es creer en lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Saben qué? Tenemos que tener confianza en Dios. No en un resultado específico. A veces nosotros oramos por cosas específicas. Y venimos y comenzamos, Señor yo te oro por este trabajo. Y yo quiero ese trabajo porque tiene todas las ventajas para mí. Y es mi trabajo soñado. Y a veces no lo obtenemos. Y creemos que Dios no nos oye. Pero saben que Dios siempre nos oye. Y tenemos que tener la fe, la confianza y la certeza de que Él tiene cuidado en nosotros. Tiene cuidado en nuestras vidas. Y que Él obra conforme a su perfecta voluntad. En este relato que leíamos de Pedro. Fíjense que Pedro alcanzó ese nivel de fe y de confianza. Cuando leímos, leímos que Él estaba en la cárcel entre toda esta situación. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. En medio de todo, saber que habían matado a su compañero. Que ya lo tenían listo para matarlo. Que estaba en la cárcel con toda esa situación. Él estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Cuántos perdemos el sueño por algo mucho menor que eso? Y pasamos que no podemos dormir por cualquier situación. Pero Él tenía la confianza. Que pasara lo que pasara. Dios estaba en control. Y que si eso era morir. Como dijo Pablo. Para mí, el morir es ganancia. O sea, que Él tenía la certeza de que la voluntad de Dios para su vida era la voluntad perfecta y agradable para Él. Y podía dormir. Podía estar tranquilo. Ustedes saben que nosotros como familia acabamos de pasar un proceso, ¿verdad? Y yo en ese tiempo ya había hecho esta prédica. Y me tocó mucho mi corazón esto. Esto de esa confianza que tenía Pedro. Y cuando yo la estaba preparando, yo le decía, Señor, yo quiero llegar a tener esa fe. Yo quiero tener esa confianza en mi vida de que Tú eres Señor, aunque esté pasando por cualquier cosa. Y a veces uno no sabe lo que ora, ¿verdad? Y vino el tiempo de la prueba. Y el Señor me anunció la prueba. Y me habló y me dijo que era un proceso, que era necesario que pasáramos nosotros como familia. Y yo le dije, bueno, Señor, si es necesario, esperamos salir aprobados. Y comenzó ese proceso. Y en ese proceso, yo estuve muy mal. Pero me recuerdo que un día antes de que me pusieran muy, muy mal. Ese día en la noche, yo oraba. Y estábamos orando. Y oraba y clamaba y gemía. Y me sentía muy mal. La verdad, me sentía muy, muy mal. Sentía que las fuerzas se me iban. Que la vida se me iba. Y de repente, en la noche, estábamos orando. Y de repente, yo sentí, literalmente, que Dios me decía, ten paz. Yo estoy en control. Y a partir de ese momento, descansó mi corazón. Y al otro día, cuando amaneció, todo se puso peor. Y literal, yo estaba desfallecida. Yo estaba sin fuerzas. Estaba en ese momento donde uno dice, solo el Señor. Mi familia estaba conmigo. Fue un proceso que pasamos como familia. Pero yo en medio sabía que Dios me había dicho que Él estaba en control. Y que lo que pasara, iba a ser lo mejor para mi vida. Y me recuerdo que cuando el doctor me dijo, necesito una operación. Pero sabe, está tan mal que no la puedo operar. Y así, como verdad. Necesitamos hacerle transfusiones. Necesitamos nivelar todo. Y vamos a pasar un proceso. Y comenzó el proceso. Y llegó el momento de la operación. Y yo me recuerdo, a mí ya me habían operado antes, ¿verdad? Y esa vez que me operaron antes, antes de la operación, yo estaba con aquella angustia, ¿verdad? Y mis hijos, y mi esposo, ¿y qué va a pasar? Y uno con esa angustia. Esta vez, yo iba tan tranquila. Porque sabía que Dios estaba en control. Y me recuerdo que ya cuando estaba en mi hija, llegó casi que al momento justo, corriendo, ¿verdad? Y estaba ahí Byron, estaba ahí Gabriel. Y entonces vine y yo le dije, nos vemos al ratito. Pero con una paz. Porque Dios me había dicho que ya tenía un propósito para mí. Así que entré a esa operación. Y el doctor que me operó es muy amigo de los pastores Pereira. Yo no supe esto hasta después que ellos me lo contaron. Y en el momento ese, él le puso un mensaje a ellos que yo estaba grave. Y que necesitaba un milagro para salir de esa operación. Y yo sé que la iglesia se puso a orar por mí. Yo sé que comenzaron a levantar clamor y en sus casas estaban orando. En sus casas estaban creyendo porque Dios iba a restaurar mi vida. Y esa oración que comenzaron a levantar, llegó al trono de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se unió para orar. Y ahorita después, cuando regresé a la iglesia, ustedes no tienen idea de cuántos se acercaban y me decían, estuve orando por ti. Estuve orando por ti. Y sé que eso es lo que quiere el Señor para este tiempo. Que nos unamos y que clamemos unos por otros. Y que creamos al Señor por esos milagros que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y entré a la operación. Toda la gloria sea para el Señor. Y entré a la operación. Y me dice el doctor, no te podemos poner anestesia. Tu corazón está tan débil que no aguanta la anestesia. Así que te pondremos solo. Efidural, solo local. Pero tampoco te podemos dar somnífero. Así que vas a tener que estar despierta. Ok, le dije. ¿Y saben qué? Cuando ya estaba yo ahí lista para que me comenzaran a operar, comencé a alabar al Señor. Comencé a adorarle. Comencé a cantar. Y me quedé dormida. Y ya no oí nada. Y me recuerdo que cuando el doctor me despertó, me dijo, ya pasó todo. Despierta, dije yo. Y en ese momento me recordé de este pasaje. Y dije, Señor, lo que te clamé. Esa confianza en que tú estás en control. Y todavía el doctor me dice, ¿sabes qué? Nunca me había pasado algo con una paciente así. Comenzaste a cantar algo tan bonito. Y te quedaste dormida. Gloria a Dios. La adoración es la fortaleza de nuestra vida. Cuando estés en una situación difícil, adórale. Adórale porque Él es Dios por encima de cualquier circunstancia. Adórale porque Él es más que suficiente. Él es el más todopoderoso. Él es tu Padre. Y cuando tú le adoras, te rindes a Él. Y Él obra en tu vida. Así que debemos orar con fe, con confianza. De que el más que suficiente está en control. Amén. Tercero, cuarto. Ora en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo dice la palabra orar sin cesar. Es nuestra comunión con el Padre. No lo dejemos solo para los momentos difíciles. Debemos orar siempre. 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 Si nos va bien, si nos va mal, si tenemos necesidad, si no tenemos necesidad. Nuestro corazón debe estar unido al corazón de Dios. Debe estar unido a su corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Queremos ver a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios intervenga. Y no oramos. Decimos que Dios es Señor de nuestra vida. Y no oramos. Lo dejamos a un lado. Nuestra vida debería de ser constante de oración. Constante de búsqueda. Constante de ese... Con ese anhelo en el corazón. De rendir nuestra vida a Él. Queremos transformar. Pero debemos ser transformados nosotros antes. Poniendo a Dios en primer lugar. Que nuestro accionar día a día sea a través de la comunión con Él. Si yo tengo comunión con Él. Si yo oro en la mañana. Si yo oro cuando voy al trabajo. Si yo oro en cada aspecto de mi vida. No voy a actuar incorrectamente. Porque la presencia de Dios me va a seguir donde quiera que yo vaya. Así que Él es mi todo. Él es el que nos guía. Él es el que nos da la sabiduría. Necesitamos tener esa comunión con Él. Necesitamos orar. Necesitamos buscarle. Perdónenme. Necesitamos buscar a Dios. En cada aspecto de nuestra vida. Si yo me levanto y oro al Señor. Él me va a dirigir para lo que va a ser ese día. Me va a dirigir para lo que va a pasar ese día. Es increíble cuántas personas dicen. Es que yo hoy hice mi devocional temprano. Y cabal Dios me habló. Para la situación que iba a venir. O sea que Dios ya le había hablado de antemano. Queremos que Dios nos hable pero no le buscamos. Necesitamos buscarle todo el día. Las 24 horas hasta dormidos debemos de orarle al Señor que los sueños que tengamos vengan de Él. Que nuestra comunión sea de continuo. De continuo. El siguiente. Debemos orar con nuestras imperfecciones. Como les decía verdad en este pasaje. El Señor nos muestra. Es historia verdad. La iglesia no es perfecta. No somos perfectos. Muchas veces esperamos. Y decimos. Ay no. Estoy tan mal. Tengo tantos pecados. Actúo tan mal. Que cuando esté bien. Es que voy a buscar a Dios. No. Si estamos mal. Más debemos orar a Dios. Más debemos de buscar a Dios. Porque solo en Él puede haber una transformación a nuestra vida. Muchos dicen. Yo no le sirvo a Dios. Porque sabe que tengo tantas cosas. En mi vida que todavía. Me cuesta un montón. Y por eso no le sirvo. Si eso fuera verdad. Ninguno le serviríamos. Porque todos tenemos imperfecciones todavía. Dice la palabra que perfecto es solo uno. Que es el Señor. Pero dice. Que su poder. Se perfecciona en mi debilidad. Entonces cuando yo soy débil. Cuando yo no puedo. Cuando yo ya no puedo más con mi vida. Cuando yo ya no puedo más con mis circunstancias. ¿Qué tengo que hacer? Doblegarme delante de Dios. Doblegarme delante de Él. ¿Por qué? Porque en mi debilidad. Él se perfecciona. Y Él es Dios. Y Él comienza a actuar. Y Él comienza a moldear mi vida. Comienza a restaurarla. Comienza a llevarme. A la estatura que Él quiere llevarme. Que es esta estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así que yo sigo caminando a esa meta. A ese llamado que Dios tiene. Hasta que sea perfeccionado en Él. Y en ese proceso. Sigo siendo humana. Sigo teniendo debilidades. Sigo teniendo familia. Con la cual tener conflictos. Sigo con procesos económicos. Sigo con procesos de trabajo. Pero en todo Dios se perfecciona en mi vida. Porque le permito que Él sea Dios. Y que Él pueda ver mi debilidad. Y mi debilidad se la entrego día a día. Día a día. Día a día. Cuando sale el leal de mi vida. Le tengo que pedir perdón al Señor. Y humillarme delante de Él. Y decirle Señor. Te rindo. Lo que soy. Para poder ser instrumento. En tus manos. Y como vasija útil. Para Él. Le pido Señor. Úsame. Úsame. Quiero que me uses. Y no quiero contarles. Cuantas veces. El Señor ha quebrado esa vasija. Para volverla a hacer. Y decir. Puede ser útil para mí. Te puedo usar. Y los procesos han sido duros. Cuando el Señor dice. Te tengo que volver a hacer. Tengo que quitar todas esas asperezas que hay todavía en tu vida. Porque así no me eres útil. Pero dejo que el Señor. Obre en mi vida. Para poder ser esa vasija de honra para Él. Y hermanos. Los procesos no se acaban. Las pruebas no se acaban. Pero comienzan las victorias en Cristo Jesús. Comienzan los nuevos tiempos. En que el Señor es Señor. En que Dios es Dios. Y comienza a actuar. Conforme a su soberanía. Yo quiero leerles. Una frase que impactó mi corazón. Hace mucho tiempo. Que. Teníamos una hermana aquí. Que escribió un librito. Chiquitito. Que se llamaba. El poder de la oración. No. El arma poderosa de Dios. La oración. De Martita Pilón. Y desde que leí esa frase. Impactó mucho mi corazón. Decía. La oración de intercesión. Es una oración profunda. Desesperada. Que no desiste. Hasta sentir la victoria. De parte de Dios. Amén. Y eso inspiró mi corazón. No debemos de desmayar. Hasta ver la victoria de Dios. No debemos de desmayar. Hasta ver la victoria de Dios. Y saben que aprendí. Yo hago mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Pero Dios hace la suya. Y nunca falla. Y cuando yo me pongo y le digo. Señor aquí estoy. Señor aquí está mi vida. Aquí están mis circunstancias. Y aquí está ese proceso. Inclusive. Aquí están mis sueños. Yo hago mi parte. Y él hace la suya. Porque Dios es Dios. Y hasta los anhelos del corazón. Cumple. Y tengo un testimonio. El último. Ya no. Les voy a contar mucho. Yo me casé muy joven. Me casé de dieciocho. Así que muchos anhelos del corazón se quedaron ahí. ¿Verdad? Y uno de ellos era sacar la universidad. Pero ya con chicos y todo. Fue un sueño que se fue quedando. Y quedando. Y quedando. Y ahí estaban. Pero era un anhelo del corazón. Y en eso comenzó la Universidad de San Pablo. Y entonces yo dije. Aquí me sería fácil estudiar. Porque en la iglesia ya vengo. Y comenzó ese anhelo a brotar en mí. Y comencé. Es una buena idea. Sería bueno. Y sin embargo. No oré. Sino que solo lo tuve como una idea. De repente vino la posibilidad de entrar. Abrieron una carrera para pastores. Y yo dije. Ala que emocionante. Y entonces ahí sí oré. Y mi oración fue. Señor. Tú sabes que es un anhelo de mi corazón. Yo sé. Que ahorita en lo natural. Tal vez no es posible. Todavía tenemos a Gabriel. Todavía pagamos colegio. Todavía tenemos tantas cosas. Pero es un anhelo de mi corazón. Así que yo te lo entrego hoy a ti. Y saben qué. Comencé a estudiar. Y miren. Yo me apasioné tanto. Que aquí los pastores no me dejarán mentir. Que comencé. Con todos ellos. Metámonos. Metámonos. Porque yo no me quería meter sola. Y comencé. Mire. Comienzan las clases. Inclusive un día antes. Llamé a la pastora. Y se le digo. Te vas a meter a la U. Y cuando comienza. Me dice. Mañana. Metámonos. Llega. Y comenzamos el grupo. Dios sabía que era un anhelo en mi corazón. Y pasé. Salí. De los dos años. ¿Verdad? Y vine hoy. Y dije. Ala. Qué alegre. Bueno. Viene ya. La tesis. Y la graduación. Y qué emocionante. Y en eso. Cuando me dijeron que había que pagar. Yo dije. No puedo. No puedo. Pero sí tengo a Dios. Así que Dios. Si tú quieres que mi anhelo se cumpla. Saber qué vas a hacer. Porque yo. Mi familia. No podemos. Y pasó el tiempo. Y casi todos mis compañeros. Comenzaron a hacer su tesis. Éramos poquitos los que faltaban. Y me llamaron un día viernes. Y me dicen. Mire. Le llamamos a la universidad. Si usted no comienza. El martes es el último día. Para comenzar su tesis. Si usted no comienza. Ya no la puede hacer hasta. Ya la puede hacer cuando usted quiera. Pero ya no sale con su promoción. Bueno. Le dije. Entonces le dije. Señor. El martes es el último día. Así que no sé qué vas a hacer. Pero si no. Yo tengo paz. Y lo voy a sacar cuando yo pueda. Pasó. El domingo. Estaba aquí en la iglesia. Y estaba ahí en el escritorio de servidores. Estaba ayudando ahí algo a hacer al coordinador. Y llegó mi compañero. Y me dice. ¿Ya comenzaste tu tesis? No. Le dije. ¿Y por qué no lo has comenzado? Porque no. Le dije. Fíjate que no. Ahorita no podemos. Le dije. Y me dijo. Pero mira. Dijeron que con 500 quetzales pueden comenzar. Yo le dije. Lo malo es que ahorita no tengo 500 quetzales. Así que no la comenzaré. Y entonces vino el hermano. Abrió su billetera. Sacó 500 quetzales. Y me dijo. Toma. Y métete por fe. Ah. Ok. Agarré los 500 quetzales. Gracias. Dios te bendiga. Si no los uso. Te los devuelvo. Le dije. Y cuando íbamos saliendo con Bayron. Yo le digo. Mira. Me pasó algo ahí en la iglesia. Y le conté. Y le dije. Pero no sé. Porque son. Es poquito. Y es un montón. Y Bayron. Me dice. Si Dios mandó eso. Va a mandar el resto. Métete. Gracias. Y. Ahí no ha terminado el testimonio. Y entonces. Bueno. Comencé. Y pasaron los meses. Y yo estaba. Y yo estaba con aquello. Que alegre. Estoy haciendo mis testes. Pero tengo que pagar. Y de repente Dios me habló. Y me dijo. Tienes que hacer una ofrenda en buena tierra. Oh. Dije. Y me dijo específicamente. No es en la iglesia. Es en buena tierra. Busca la buena tierra. Entonces yo comencé a orar. Por la buena tierra. Y tenía doscientos quetzales yo. Y esos doscientos quetzales. Ya los tenía para. Pagar mi. Entonces yo dije. Bueno. Voy a tener que agarrar eso. Para mi buena tierra. Y comencé a orar. Y el Señor me ponía. Dos personas. Y yo. Bueno Señor. Muéstrame. Quién de las dos personas. Es en la que tú. Quieres que yo siembre. Y yo ya tenía. Los doscientos quetzales listos. Para. Para. Afrendar. Y en eso recibo un mensajito. Y me. De una de las dos personas. Por la que yo estaba orando. Y me dice. La persona. Fíjate que. Esta persona. Necesita. Cuatrocientos quetzales. Y. Esta. Me pidió oración. Pero yo te cuento. Porque era una situación especial. Y cuando yo recibí el mensaje. Dios me habló. Y me dijo. Esa es tu buena tierra. Y yo. Ah. Ya tengo a quien darle los doscientos quetzales. Le dije. Bueno. Ya sé para quién son. Pero oí que Dios me dijo. No. Esa no es la siembra. Son cuatrocientos. Y yo. Ups. Entonces vine. Y fui con mi esposo. Y le dije. Bayron. Fíjate que. Mandaron este mensajito. Y. Yo siento que debemos dar los cuatrocientos quetzales. Ah. Falla. Talos. Bueno. Entonces vine. Ya no tenía doscientos. Ya tenía cuatrocientos. Y los sembramos como familia. Y fíjense que vine yo. Y puse un mensaje. Puse un mensaje. Y puse. Ya está la necesidad suplida. Me dices. Cómo hacer llegar el dinero. Ni siquiera puse yo. Nosotros lo vamos a dar. No. Ya está la necesidad suplida. En esos días. Era mi cumpleaños. Y Dios me había estado consintiendo. Con muchos regalos. Y en eso vino. Alguien. Con quien yo no había estado compartiendo. En ese tiempo y todo. Y nos busca con mi esposo. Felicidades por tu cumpleaños. Dios te bendiga. Y aquí te tenemos un regalo. Y me dan un regalito. Vengo yo y lo abro. Y era un sobre. Y yo dije. Un sobre. Es una cosecha. Pero. Fíjense que en esos días. Pero. Se los quiero contar todo. Para que miren los detalles de Dios. Yo dije. De plano es una ofrenda. Teníamos atrasado el colegio Gabriel. Entonces yo dije. Eso nos va a servir para el colegio Gabriel. Y cuando abren un papel. Ah bueno es un papel. Eligio. No es una ofrenda. Y cuando lo abro. El Señor le puso a esa persona. A esa familia. Que fuera a pagar a la universidad. Ni siquiera me dieron el dinero. Porque sabía Dios. Que si me daba el dinero. Yo lo iba a usar para otra cosa. Así que yo digo que le dio la indicación precisa a esa persona. Que fuera a pagar a la universidad. Y me pagó cuatro mil quetzales. De mi asesoría de tesis. El Señor aumentó mi siembra. Porque quería aumentar mi cosecha. Pero saben. Cuál fue el milagro que más me sorprendió. Que la hora en que yo mandé el mensajito. Ni siquiera lo había dado. La hora y el día en que yo mandé el mensajito. Diciendo. Está la siembra. Era la misma hora que tenía el recibo. Del pago de la universidad. Dios. Es tan perfecto. Tan sobrenatural. Y cumple los anhelos del corazón. Y he visto la provisión de Dios. Para salir de la universidad. En cada una de las cosas. En cada una de las cosas. Dios ha sido tan puntual. De mandar su provisión. Que el 25 de abril me graduó. Pero lo sorprendente de todo esto. Es que Dios me enseñó. Que hasta los anhelos del corazón. Él cumple. Cuando uno lo pone a uno. A él en primer lugar. Cuando le rinde su vida. Cuando uno viene y dice. Señor. Tú eres el Señor. Y nada me faltará. Así que yo hoy. Te digo. Que si tú pones tu parte. Dios va a ser tu parte. Si tú hoy necesitas un milagro. Ponlo en las manos del Señor. Y Él va a ser su parte. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Hemos estado clamando por avivamiento. Hemos estado clamando por ese mover de Dios. Hoy es el día. No lo dejes pasar. Cuando uno viene y hace su parte. Dios hace la suya. Así como en este pasaje que leíamos hoy. Yo no sé en qué cárcel puedes estar tú el día de hoy. ¿Cuáles son esas ataduras que hay en tu vida? Pero Dios sí lo sabe. Tal vez esas ataduras son los pecados. Que le fallamos una y otra y otra vez al Señor. Que somos tan imperfectos. Que tenemos una naturaleza tan carnal. Que nos hace fallar. Y fallarle al Señor. Tal vez hoy tú necesitas ser liberado del pecado. Necesitas rendirte a Él. Y que venga. Y sean rotas esas cadenas de tu vida. Tal vez es esa situación económica. De la cual no sales. Y que te tiene atado. Te tiene abrumado. Pero hoy el Señor te trae libertad. Tal vez es una enfermedad. Tal vez has estado padeciendo una enfermedad. Tal vez te la diagnosticaron. Pero hoy el Señor trae sanidad a este lugar. Hoy el Señor desata milagros. Desde que venimos. Desde la oración. El Señor comenzó a actuar. Comenzó a actuar. Y hoy es día de sanidad. Estuvimos ayunando. Estuvimos creyendo. Estuvimos creyendo. Porque hoy. Encontrar. Ese milagro que necesitamos. Encontrarnos con Dios. Cara a cara. Y rendir nuestra necesidad. Delante de Él. Y hoy como iglesia. Juntos. Orar y clamar. Porque esos milagros. Se desaten. Porque esos milagros. Que están en el corazón de Dios. Vengan a nuestra vida. Dice la palabra. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Hoy. Hoy le pedimos al Señor. Que esa palabra. Se vuelva a nuestra vida. Que esa. Ese sacrificio. Que Él hizo. En la cruz del Calvario. Porque cada uno de nosotros. Tuviéramos plenitud en Él. Que cada una de sus llagas. Con las cuales. Él pagó precio. Para que nosotros. Tuviéramos salud. Se vuelva en realidad. En nuestra vida. Que podamos hoy. Poner como primera opción. A Dios. Que podamos decirle. Señor. Tú eres mi primera opción. No es el médico. No es el que me pueda dar la plata. Eres tú Dios. Eres tú mi primera opción. Eres tú mi sanador. Eres tú mi restaurador. Eres tú el que puede restaurar. A mi familia. Eres tú el que puede alcanzar. Al perdido. Eres tú. Eres tú Señor. Eres tú Padre. Así que yo te pido. Que ahí donde estás. Tú cierres tus ojos. Y hoy vengas. Y pongas tu circunstancia. Delante de Él. Pongas. Esa circunstancia. Esa circunstancia. Que te ha tenido encadenado. Que te ha tenido preso. Que no ha dejado. Que alcances el propósito de Dios. Para tu vida. Que hoy vengas y le digas Señor. Te pongo a ti. Como primera opción. Hoy Señor. Te entrego. Esta situación. Te entrego. Obra. Muévete. Haz milagros. Desata tu poder. Sobre esta situación. Hoy dile Señor. Ya no puedo llevar esta carga. Ya me pesa mucho. Entrégasela al Señor. Y dile Señor. Cárgala tú por mí. Llévatela Señor. Y desata. Un milagro en mi vida. Pídele al Señor. Con fe. Ten confianza. En que Dios. Es el Dios. Es el Dios de lo imposible. El Dios más que suficiente. Él es el Shaddai. El Todopoderoso. Entrégale tu carga. No salgas de aquí hoy igual. No te vayas con las cargas que viniste. Hoy Dios está aquí. Y Dios va a hacer milagros. Es tu decisión. Es tu decisión. Si tú haces tu parte. Dios hará la suya. Así que hoy. Entrégale. Despójate. Y entrégale al Señor. Tu necesidad. No te vayas con esa enfermedad. Que no es tuya. Entrégasela. Y Él te va a sanar. Porque Él quiere que nosotros seamos sanos. Él quiere que vivamos en salud divina. Así que si tú hoy le dijiste al Señor. Señor hoy yo te entrego. Yo te entrego esta situación. Yo te entrego esto de mi vida. Como dice verdad. Yo hago mi parte. Es la suya. Como acto de fe. Yo te digo que vengas al altar. Y le entregues esa carga al Señor. Si tú estás enfermo. Ven. El Señor hoy te va a sanar. El Señor hoy va a hacer milagros. El Señor hoy va a obrar. El Señor hoy. Trae una puerta abierta. El Señor hoy. Está obrando. De manera sobrenatural. Así que ven. Y créele al Señor. Ven y permítele al Señor. Ser Señor de tu vida. Ser Señor de la circunstancia. Hoy Dios desata milagros en este lugar. Hoy Dios desata. El tiempo en este lugar. Y vienen tiempos nuevos. Tiempos de refrigerio. Tiempos de restauración. Y el Señor. Veremos su gloria. En este lugar. No nos moveremos. Hasta ver la gloria de Dios. En este lugar. El Señor. Gracias por ver el video.